¡Suscríbete! ¡Hey, qué pedo! Soy Jimbo, diseñador y animador. He trabajado para clientes como MTV, Bio, Adidas y Sprite. Hace algunos años participé en un proyecto llamado 365 Rounds, donde hice una animación diaria durante todo un año. Gracias a este proyecto, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en Pictoulet, donde además de aprender a animar en chinga, adapté mi proceso de animación a diferentes estilos de ilustración. En los últimos años, me he dedicado a hacer animación de personajes tanto míos como de otros ilustradores. Me gusta crear personajes que sean tontos o irreverentes y a la hora de animar, exagerar esas cualidades. En este curso de Domestika, aprenderás mi proceso de animación de personajes con el que podrás inyectarles mucha personalidad. Haremos dos animaciones. En la primera, emplearemos los parámetros básicos de After Effects, como posición, rotación, escala y opacidad. En la segunda, profundizaremos en algunos de los principios de la animación, que, en mi opinión, son la diferencia entre una animación estática y aburrida a una mucho más divertida y con personalidad. Algunos de los principios que veremos serán e-sync, e-south, anticipación, follow-through y squash and stretch, con lo que le daremos peso, masa y hasta personalidad a algo tan sencillo como una pelota. Después veremos algunos tips y trucos para trabajar en Photoshop e ilustrador, que nos facilitarán las cosas cuando estemos animando. Aprenderemos a hacer un rig facial con el que podrás hacer que tu personaje esté feliz, esté triste o estás en cabrón. Armaremos el rig de cuerpo completo, lo cual lo dejará listo para que lo modamos cogerando. Ya con el rig, sacaremos a nuestro personaje a pasear. Aquí veremos cómo un personaje puede expresar mucho con solo caminar. Y finalizaremos aplicando todo lo que aprendimos en la creación de un promo. Para tomar este curso, necesitarás conocimientos básicos en After Effects, Photoshop e Illustrator. Este curso va dirigido a diseñadores, animadores e ilustradores que quieren que sus personajes caminen y respiren con personalidad y gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!